Bienvenidos a otra entrega con Julieta por Falla Media, recordándoles por supuesto suscribirse, dándole a la campanita que aparece aquí debajo y por supuesto seguirnos, seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en X y en Instagram. Así es que ya saben, aquí nos encontramos cada semana para debatir algunos temas que son de interés de todos ustedes y por supuesto pues nosotros desde aquí vamos a analizar en el día de hoy algo que me está llamando mucho la atención y yo diría que hasta que me está preocupando y se trata de la cantidad de medidas que anuncia el gobierno y que luego da para atrás. Y eso yo pienso que ya le está haciendo daño al presidente Luis Abinader y a su gabinete porque dicen por ahí que lo mucho Dios lo ve. Entonces usted como que no puede jugar tanto a veces hasta con la inteligencia de la población porque muchos entienden que esto es una estrategia, una estrategia del presidente para medir las medidas, qué impacto tienen en la población y si ve que no le resulta positivo, que no es popular, entonces se devuelve y sale el presidente y echa para atrás todas las medidas o las medidas que en ese momento pues de que se trate. Y eso puede ser que en un primer momento dé resultado. No digo que no porque bueno la población ve al presidente como un presidente que escucha, un presidente que es capaz de echar para atrás una medida, si ve que esa medida no complace a la ciudadanía. Pero hasta dónde entonces ese estilo de gobernar se convierte en un estilo populista que no necesariamente es sano para una buena gestión de gobierno. En el caso, en el último de los casos, el último ejemplo que tenemos, bueno pues fue la famosa circular que emitió el Ministerio de Administración Pública donde le pedía o le instruía más que pedir, le instruía a todos los empleados que están en la nómina del gobierno a presentar su recibo de factura tanto de la energía eléctrica como del agua. Obviamente que lo de la energía eléctrica fue lo que suscitó mayores controversias. A la gente medio se le olvidó que también esa circular instruía para presentar la factura del agua. Y bueno, esto por supuesto que causó muchos revuelos. Primero porque no está el MAP para determinar quién paga la luz y quién no la paga. Eso es un trabajo de las EDES, de EDESUR, EDESUR, EDESUR y EDESUR. Toca a estas EDES, a estas instituciones cobrar la luz, dar el servicio y también proveer al sistema de todo lo que se necesita para entonces poder hacer un cobro eficiente de la misma, ¿verdad? Y ahí vemos cómo entran el tema de los medidores o contadores, como le llama al pueblo, que hay muchísimos sectores, pero muchísimos sectores y muchísimas comunidades en el interior del país que no cuentan con este medidor, pero que tampoco cuentan con otro sistema alterno para pagar la luz, aunque sea su intención hacerlo, porque de repente quizás tienen como buen ciudadano la intención de pagar, pero si el propio sistema no le da las herramientas, no coloca las herramientas que necesita, el instrumento que se necesita para que usted me cobre la luz que yo estoy consumiendo, bueno, pues mal puedo yo presentarle o mal puede usted exigirme a mí que le pague la luz, ¿verdad? Pero además, a decir de muchos especialistas de la materia, una circular totalmente inconstitucional que afecta incluso la privacidad de las personas. Bueno, pues ya ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Después de varios días de debates y de fuertes críticas, aún saliendo algunas personas ligadas al sector eléctrico y el propio Simon Freud, el ministro de Administración Pública, con el discurso, bueno, de que esto era un asunto ético, porque hay que dar el ejemplo, porque un servidor público, un empleado público es el primero, porque la ley entra por casa, porque no se puede estar sirviéndole al Estado y entonces no pagar la luz y todos esos, ¿verdad? que, ¿cómo le podríamos decir? Justificaciones, para justificar o haga la redundancia esta circular. Bueno, parece que esas justificaciones no fueron suficientes y salió el presidente una vez más. Salió Luis Abinader esta semana y dice que bueno, que esa no es una circular obligatoria, que es si las personas quieren, que es voluntariamente, entonces yo pregunto, pero ¿para qué hacer una circular, que es una circular instructiva, dando una instrucción específica de algo que es voluntario? Ahora yo le pregunto a usted, ¿y quién tiene que estar enseñando su factura de luz? A nadie, a ningún empleador ni a nadie, ¿a quién se le va a ocurrir estar haciendo eso? Eso no tiene ningún sentido. Esa fue una decisión absurda, disparatosa, improcedente. Y entonces el presidente sale a echar un poquito, ¿verdad? Para subsanar un poco el tollo que se hizo, pero bueno, igual lo ponen también a decir cosas que no están acorde a la investidura del presidente de la república, porque cómo ponen al presidente a decir que bueno, que eso es también para determinar quiénes de esas personas están en necesidad de vulnerabilidad y necesitan, por ejemplo, un bono. Bueno, oh, pero ¿y el siúben? ¿Por qué tal siúben? Se supone, se supone, porque ya uno no sabe, a veces es que te quitan toda la fe y toda la credibilidad que tú le quieres poner al gobierno y a las acciones y a los comunicados. Bueno, ellos mismos se encargan de quitártela, de que tú digas, bueno, pero ¿a quién le creo? O será verdad, pero bien, se supone que el siúben es quien tiene que hacer ese trabajo, que eso es un trabajo permanente de la actualización del mapa de pobreza y dónde está el pobre uno, el pobre dos y el pobre tres, y cuáles son las condiciones que tiene de vida y que necesitan, cuál es el apoyo que necesita del gobierno. Y por eso están ahí la tarjeta, está la tarjeta Súperate, que ahora la aumentaron, está el bonoluz, está el bonogás, está el bonoescolar. Entonces, ¿cómo que ponen al presidente a decir que con esa circular también, dentro de las cosas que se busca, es ver el gobierno cómo puede ayudar a esas personas vulnerables? No, señores, yo creo, vuelvo y lo repito porque lo he dicho varias veces, yo creo que el gobierno va a tener que sentarse, coger una pausa, ¿verdad? Tomar aire y sentarse y entonces como que revisar un poco por dónde van, cómo iniciaron esta gestión de gobierno que no tiene todavía tres meses, señores, y ya el pueblo está como agobiado, como cansado. Es más, yo pienso que no solamente el pueblo, miren, el propio presidente está agobiado, nada más hay que verlo, hay que verlo. Se siente agobiado porque no tiene ayuda, no tiene ayuda de sus funcionarios. Son dos o tres funcionarios que ustedes lo ven que están afinaditos, que no hacen ruido, que están concentrados en su trabajo, pero la mayoría, porque yo le voy a decir a ustedes, se le pide ética a los empleados públicos, que, bueno, dirán ahí, metieron a todos, incluyendo a los funcionarios y a los altos funcionarios, pero recordemos que hace poco el señor Cerso Marrancini habló de que ya se acabó el relajo, de que los grandes empresarios y los grandes grupos empresariales iban a apagar la luz. Entonces, en vez de uno ver una instrucción, un comunicado, una acción concreta y específica para que esos grandes empresarios y grupos empresariales paguen la luz, lo que vemos es una circular para que los empleados públicos paguen la luz. Bueno, entonces ahora se habla de que es por un asunto de ética, y yo le pregunto a ustedes, señores, ¿qué es más ético? ¿Un empleado público, un conserje, un chofer, una secretaria, un asistente, un auxiliar, que no paga la luz, quizás porque no hay un contador en su casa, porque el sistema no se ha ocupado de colocar la manera, la vía de cómo él pueda apagar esa luz, esa energía que consume? O, por ejemplo, que un ministro del más alto nivel, como es el ministro de Agricultura, acepte y diga públicamente sin sonrojarse, que tiene empleados, contratada mano de obra ilegal haitiana en su finca, y que no pase nada, y que lo diga en un momento donde hay toda una ofensiva desde el gobierno, donde vemos cada día, donde se dijo que se iban a deportar miles de haitianos a la semana, y en medio de esto pusieron un nuevo director de migración, y vemos todos los días los operativos que realizan, y en medio de esto el ministro de Agricultura dice que él tiene mano ilegal, y que sus empleados haitianos son ilegales. Entonces yo llamo a la reflexión, ¿y qué más o qué es menos ético? ¿Que un empleado, un chofer, un conserje que vive en Hualengua, Chupita, no pague la luz porque no hay sistema establecido de cómo pagarla, porque sabemos cuál es la situación que hay en esos barrios? ¿O que el ministro de Agricultura diga públicamente que él tiene mano de obra haitiana ilegal? Entonces yo pregunto, ¿y qué está esperando el vicealmirante Lee Ballester para ir a esa finca? Porque si están recogiendo haitianos ilegales, y todos los días nos llenan con unas estadísticas que nos muestran de los ilegales que están recogiendo. Oh, pero vaya ahí, a esa finca, creo que en La Vega, si mal no recuerdo, vaya a esa finca a buscar esos ilegales. Pero no hemos visto nada, ¿eh? No hemos visto, el director de migración no ha dicho esta boca mía, el ministro ha seguido tan campante como Johnny Walker, y al pobre presidente lo ponen a dar unas justificaciones un tanto también absurdas, tan absurdas como la propia circular que está justificando. Entonces yo le voy a dar un consejo que no me han pedido a los funcionarios de este gobierno. Señores, pero por favor, pero por favor, pónganse las pilas, pónganse alíñense, ayuden a su presidente, porque entonces la oposición no tiene que hacer nada a la oposición, porque ustedes le están haciendo el trabajo. Ah, no, pero cualquier cosa, dicen que cualquier tema que se está politizando, que la oposición, no, pero la oposición no tiene que hacer nada, porque ustedes solitos le están haciendo el trabajo a la oposición. Y si es que no hay manera de que esos funcionarios se alineen, bueno, presidente, pero mire, usted tiene el poder en sus manos, nada más tiene que coger un lapicero y poner su firma ahí y destituirlo, porque usted no va a llegar al 28, ¿cómo va? Al 28 no va a llegar, ¿cómo va esto? Así que, bueno, yo espero que las cosas empiecen a cambiar. Y ustedes dirán, bueno, pero a lo mejor te conviene, que no, a mí no me conviene, a mí no me conviene. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que mi país marche bien. Yo quiero, pues yo vivo de mi trabajo, es de mi trabajo que yo vivo, entonces yo quiero que las cosas funcionen y que todo marche bien y que la economía florezca y que haya más oportunidades de trabajo para yo poder seguir desarrollándome y creciendo y teniendo mi vida como me gusta tenerla. Entonces yo apuesto es a eso. Pero así como vamos, no, no se puede. Además, la población necesita un descanso. Así como yo le digo a ustedes que se sienten y que calma y que cojan un respiro, la población también necesita como un respiro, porque es que también está, es que además la figura del presidente no se puede estar bailoteando tanto. La figura del presidente debe de ser preservada y el presidente tiene que estar pagándole fuego a los funcionarios. Y así vamos mal, vamos mal, vamos mal. Yo lo que sí espero es que, gracias a Dios, ¿verdad? Ya sabemos que esa circular no tiene ninguna función. Yo le voy a recomendar al ministro Simon Freud que cuando vaya a ser pública o a emitir otra circular, se ocupe de buscar una persona que sepa leer y escribir para que también cuando salga esa comunicación públicamente no tenga tantos errores gramaticales y de sintaxis como esta que salió, porque también eso es otra cosa. Señores, vamos a ponerle un chismado de atención a las cosas, al cuido, el cuido, el cuido. Y el cuido tiene que ver con todo eso, tiene que ver con la forma y tiene que ver con el fondo, señores. Bueno, pues, así nosotros concluimos hoy un nuevo episodio de Con Julieta, recordándoles suscribirse, dándole a la campanita para que pueda estar atento a nuestros comentarios y a todo el contenido de esta plataforma que se llama Falla Media. Hasta la próxima.